hola chicos bienvenidos a mi canal les saluda otilis pues el día de hoy les quiero presentar a mi perrito él se llama billy es un chagrace él tiene un año pues también quería desearles que estén bien que la pasen bonito pues dicha hola billy di hola a todos ok chicas pues bueno vamos a comenzar a abrir un nuevo vídeo que será de abriendo perfumes pero primero lo dejo a él en el suelo chavili ok ok chicas ok como les decía el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo vídeo que se llama abriendo perfumes parte 23 ok pues el día de hoy voy a abrir nuevas fragancias que algunas de ellas ya la tenía y guardadas en mi colección pero no tuve la oportunidad de abrirlas voy a comenzar con un perfume que es descontinuado ya no se le encuentra en la venta que es un pues que es también económico acuolina choco lovers lo vemos aquí chicas pues lo vamos a sacar de aquí de la cajita me ha hecho cansar mi perrito ok sacamos de aquí la verdad he comprado a ciegas de esta fragancia porque no sabía su olor pero hoy lo voy a descubrir como esto si está duro la ciencia chicas porque no sé cómo le han hecho esto de arriba ok este es el perfume lo vemos mire qué bello tiene unos corazones en la botella lo vemos wow vemos vamos a sacarle la cajita es así vemos ahora vamos a dar un spray sí chicas tiene un olor a chocolate como que tuviera chocolate fuera chocolate con leche y dulce lo veo perfecto para las estaciones frías sin duda es muy 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 rico este es un 30 ml ya que la versión más grande costaba demasiado pero este para mí es suficiente vamos a abrir otro perfume también que me gusta mucho 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 que es pienso que también ya es descontinuado que es de dior yador lo lo vemos aquí pues vamos a sacar también de la cajita que tiene el logotipo la verdad esta fragancia es bastante fresca yo ya lo tenía anteriormente la tuve pero después ya no la podía encontrar pues ahora la tengo nuevamente vamos a sacar de aquí de la cajita es un perfume bastante fresco chicas perdón fresco y este es el perfume lo vemos aquí ok la cajita no hay nada y este es el perfume como podemos diferenciar del clásico o de parfum de llador que este es un poquito más delgadito el llador es un poquito más gordita la botella pero este es el perfume y abajo tiene escrito llador lo lo vemos ok chicas vamos a dar un spray también y vamos a hacer si es bastante fresco chicas perfecto para las estaciones cálidas primavera verano guau te va a acompañar y pienso que también tiene un toquecito ahí elegante la fragancia vamos con otro perfume también que yo sé que ya está descontinuado ya no se lo encuentra con facilidad y si lo encuentras está a un precio demasiado alto que estoy hablando de que lo voy a abrir le vi es ver el absoluto de parfum vamos a sacarle de la cajita también este perfume y no hay más grande y lo vamos a sacar de aquí de la cajita vamos este es el perfume la cajita como vemos no tiene absolutamente nada esta es una fragancia perfecta para el otoño así que pueden usarla en otoño sin problema y este es el perfume la tapa como vemos tiene ahí es toda metálica de metal tiene como siempre el asito le sacamos esto de aquí vemos bello y la es bastante pesada chicas de yo lo veo que es más pesado de los anteriores botellitas y también aquí si lo ven aquí también es todo metálico lo vemos guau vamos a darle un spray también si chicas es dulce pero un dulce un poquito picoso no dulce pero un poquito picoso que va perfecto para el otoño como ya les dije guau y además es una fragancia que dura muchísimo porque yo ya la he probado anteriormente ok chicas la siguiente fragancia que voy a abrir chicas a mí me gusta muchísimo cómo se presenta la presentación yo ya tengo los otros dos perfumes que es ni naricha luna los o lo vemos también lo dicen los monsters de ni narichi también lo dicen pero este es ni narichi luna los o lo vemos este me encanta porque es un color precioso chicas vamos a sacar de aquí me gusta mucho 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 también tengo ya los otros dos el verde y el orojito vamos a sacarle esto aquí y como vemos no hay nada ponemos aquí y esto tiene muy bien presentados y esto a mí me gusta mucho esta es la tapita pero lo vamos a poner después vamos a miren qué bello qué precioso guau vamos a darle un spray sí chicas desafrutado suave ligero rico también esto lo veo perfecto para las estaciones calientes también muy muy rico y sobre todo la presentación precioso y vamos a abrir otro perfume también que a mí me gusta muchísimo de esta línea que es de dolce gabbana de guan o de toilette vamos a sacar de aquí de la cajita vamos a ver cómo se presenta este ya es de un poquito más grande este son 50 ml que emoción chicas porque cuando tienes perfumes de ahí tú no ves la hora de abrirlos enseguida no pero para compartir con ustedes tengo que esperar y abrirlo vamos a sacarlo de la cajita este es el perfume la cajita como vemos no hay nada tenemos aquí y este es el perfume vemos bello brilla su tapa brilla también es pesado como botella lo vemos precios lo vamos a hacer un spray también a este de aquí tiene el adn de los otros tienes poquito sumina sumilitud pero un poquito más ligero si ustedes tienen el eau de parfum y le ven que es demasiado fuerte entonces elijan este de aquí el dolce gabbana de guan o de toilette así que chicas estos fueron los cinco perfumes que he decidido abrir con ustedes saben que para mí es un placer compartir estas emociones primeras impresiones y me ha dado mucho gusto también que le conozcan a mi perrito espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse en activen la campanita y regálenme un me gusta y nos vemos en una próxima ocasión a la próxima